Recientemente ha aparecido del anime el rey del caos Arthur Pendragon, esta vez no como un amigo ni aliado, sino como el enemigo a vencer. Pero, ¿por qué es malo? ¿Qué le pasó? ¿Y cuáles son sus planes actualmente? Hoy te daré toda la información que tenemos a día de hoy en el manga, y les aseguro que más de una cosa los podría sorprender. Antes de comenzar, y como siempre les digo, se pueden suscribir al canal, de esta manera ayudan muchísimo a que sigan creando este tipo de videos. De igual manera, dadle un buen like y compártelo con un amigo, siempre ayuda. Sin más, comenzamos. Actualmente el rey del caos es el rey del nuevo Camelot. Sí, Arthur Pendragon ha hecho un nuevo Camelot, pero no, no en la tierra, sino en otra dimensión. Así como existe la dimensión de las hadas, el purgatorio, también existe una dimensión para el reino eterno, esta creada por el mismo rey Arthur. A día de hoy no sabemos precisamente en qué momento creó este reino eterno, pero sigue a pensar que fue después de la última película, Malditos por la Luz, donde vemos a Arthur, pues ya saben, buscando los huesos de la gente que vivía en Camelot. Probablemente, muy cerca de esa fecha, tomó la determinación de crear su propia dimensión. Pero más importante, ¿qué le pasó? ¿Por qué actualmente es malo? Bien, para dar esta explicación, debo explicar primero qué ha sucedido como tal. El rey Arthur Pendragon era básicamente el ideal de rey. Era un rey que siempre estaba preocupado por su gente de manera genuina, nunca le importó lo material, realmente quería lo mejor para su pueblo. De hecho, era el ideal de rey porque hasta iba a pelear, algo que muy pocos reyes hacían. Por ejemplo, Bartra, que si bien es cierto, estaba viejo, dudo que en algún punto de su vida haya ido a combatir como si lo hace Arthur Pendragon. Que sí, que Arthur era muy joven y todo, pero de todas maneras tenía ese plus de querer pelear por su gente. Y cuando Leonés estaba en problemas, el rey fue a ayudar. Creo que mucha gente se olvida de eso, pero en la primera temporada de los 7 pecados capitales, Arthur Pendragon va a ayudar a Leonés cuando realmente el conflicto no era directamente con Camelot. Seguido de esto, Arthur sufre su caída cuando llegan los 10 mandamientos y Celdris va a tomar Camelot. Arthur no puede hacer nada y se termina por esconder con los supervivientes. Recordemos que durante esta época, muchos demonios acabaron con la vida de los pueblerinos de Camelot, cosa que Arthur no pudo impedir. Si bien es cierto, se hizo más fuerte gracias a los entrenamientos de Nanashi, fue totalmente incapaz de derrotar a los demonios que entonces estaban tomando Camelot. Recordemos que peleó contra un Meliodas, un Celdris, Chandler y Cusack que realmente estaban jugando con él. Él no pudo hacer nada a pesar de tener Excalibur. De hecho, en cierto momento hasta la misma espada se niega a pelear porque había demasiada diferencia de poder. Y cosa importante, el rey del caos no había despertado su verdadera magia. Y ojo, no hablo del caos, no hablo de ningún poder regalado, hablo de la suya, la magia de Arthur Pendragon. Seguido de esto, después de un ataque de Cusack, Arthur queda en coma, o básicamente casi muerto. Realmente Merlin lo salva gracias al poder del caos, poniendo el caos que estaba en la madre de Hawk ahora en el cuerpo de Arthur Pendragon, creando al personaje más poderoso que habíamos visto hasta ese entonces. Arthur, en este estado, supera al rey demonio, a la deidad suprema y al árbol sagrado por una escandalosa diferencia. Realmente Arthur está muy roto. Luego viene Cat, se come su brazo y Arthur termina por derrotarlo, diciendo que él creará lo imposible, un reino eterno. Algo que verdaderamente sí, es imposible. Las cosas, para bien o para mal, tienen que terminar. La gente no dura para siempre, quizá sus recuerdos sí, su memoria, pero la gente como tal, no. Viendo todo lo que sufrió su pueblo, Arthur queda totalmente devastado. De hecho, aunque al final de la obra pareciera que Arthur se va feliz con los sobrevivientes de Camelot, realmente queda bastante traumado, perdió demasiada gente. Sí, está feliz porque se quedaron unos cuantos vivos, pero muchos otros murieron. Emaditos por la luz, vemos como tanto él y Merlin están dando vueltas en lo que alguna vez fue Camelot. Está lleno de cadáveres. Evidentemente, esto despertó un temor en Arthur. Al mismo tiempo, un resentimiento. Todo su pueblo, o por lo menos gran parte, había sido devastado y él no fue capaz de hacer nada. Simplemente fue parte de su debilidad. De hecho, no cura su brazo que fue comido por Cat para eso, para recordar lo débil que alguna vez fue. Arthur a día de hoy ha ganado un gran resentimiento contra el resto de razas. En parte, tiene razón, ya que los humanos, en todas las guerras santas que habían, fueron siempre espeones. Nunca pudieron elegir, nunca realmente tuvieron siquiera oportunidad de defenderse de manera genuina. Siempre fueron, yo qué sé, carne de cañón. Cosas que al fin y al cabo no tenían ningún valor. Comida para demonios, o sacrificios que podían hacer el clan de la diosa. Realmente nadie les tomaba valor. Pero ahora, por cosas del destino, el poder más grande de la existencia está en un humano. Y si tratas a alguien mal tanto tiempo, es imposible de que él no te vaya a hacer algo cuando ahora tiene él el poder. Así como alguna vez el resto de razas sometió a los humanos, sin darle lección a nada. Ahora es aquel rey humano, nacido de la muerte y ceniza de su propio pueblo, quien ahora va a regir con mano de hierro. Y sí, Arthur odia a todas las razas, excepto a los humanos. Aunque realmente hay un par de excepciones. Por ejemplo, Nanashi es del clan de la diosa, pero renunció a aquel clan, por lo cual se entiende que Arthur lo tenga a su lado. De igual manera, Orlondi, que es un vampiro, siempre ha sido fiel a Arthur. Y realmente es más que nada un recurso que utiliza para espiar, pero no es como que le tenga algo de cariño. Como están viendo, Arthur realmente de manera genuina tiene motivos para estar enojado con el resto de las razas, ya que todos los demás siempre han abusado de los humanos. Y de hecho, él mismo lo vivió. Como la guerra santa entre demonios y otras razas, implicaron que su propio reino, que Camelot, cayera casi al 100%. Actualmente, Arthur como tal, no es malo per se, es decir, no anda haciendo maldades porque sí, porque simplemente lo quiere hacer o porque tiene rabia. Arthur lo que quiere es gobernar Britannia, para que todos los humanos puedan ser felices. Pues en su mente, la idea de que las otras razas estén, implica un peligro constante a otra guerra donde más humanos serán sacrificados. Y esto, evidentemente, Arthur no lo quiere volver a vivir. Arthur a día de hoy no solamente se implica como rey de Camelot, sino que también de alguna manera termina siendo el rey de la humanidad o de todos aquellos humanos que quieren ser felices para siempre. Pues como les digo, en esta nueva dimensión que es Camelot, básicamente puedes ser feliz en una ilusión. A día de hoy, al parecer, y lo que da entender al manga, es que esta otra dimensión ya se estableció en Britannia de manera física. Es decir, de que ya puedes entrar o salir de este reino eterno y llegar a Britannia real, por decirlo de alguna manera. A día de hoy hay mucha gente que dice que realmente es Kat quien está controlando a Arthur, sin embargo, esto yo no lo veo para nada factible. Desde mi humilde punto de vista, creo que Kat dejó bastante claro que lo que quería era destruir todo y que él fuera el que iba a gobernar. Algo que para nada va con la mano de Arthur, que realmente Arthur no quiere destruir nada, simplemente de hecho quiere crear. Ha creado una dimensión entera y realmente ha creado miles de ilusiones para que toda la gente esté contenta. Y gobernar o no, creo que a Arthur le es bastante indiferente. Lo que quiere en sí es que la humanidad esté contenta, esté feliz. Arthur no quiere volver a vivir lo que ya pasó y por lo mismo es un enemigo brillante. Porque lleva siendo escrito desde la precuela y realmente tiene motivos reales para hacer lo que está haciendo. Porque sí, Arthur a día de hoy hace cosas malas, sacrifica a gente, acaba con otros personajes, tortura a razas, humanos, etc. Pero en el fondo sabes que no es porque lo quiera hacer per se, sino porque ha vivido una serie de sucesos que lo han llevado a este periodo de locura. Porque sí, el rey actual está loco. Ya que caen muchas hipocresías, ya que al momento de plasmar un ideal y confrontarlo con la realidad, casi siempre van a chocar. Los ideales son esos, ideales, una utopía, algo que a todos nos gustaría, pero no va a pasar. Y este choque es lo que hace que el rey esté lleno de contradicciones. Por ejemplo, ahora estamos viendo como no permite que nadie salga de la dimensión que ha creado. Algo que contrasta muchísimo con aquello que quería lo mejor para los humanos, ahora vemos que hasta lo castigan cuando no están de acuerdo con él. De todas maneras, no neguemos de que toda esta caída de Arthur tiene que también ver con su poder. Es decir, a medida que él iba siendo consciente del poder que tenía, podía también ser consciente de las cosas que podía hacer. De hecho, cuando Vargas, el abuelo de Percival, escapa y va con Meliodas, le explica que escapa porque su rey está loco. Porque su poder lo está consumiendo poco a poco. Pero yo creo que esto es más una metáfora y que Arthur no es malo por el poder en sí, sino que ahora es malo porque es consciente de las cosas que puede hacer con el poder que tiene. Me gustaría pensarlo de esa manera, ya que realmente tiene todo el sentido de que sea malo y bajo mi juicio, es el mejor villano de toda la saga, de toda la obra en general. Así que déjame acá abajo en los comentarios qué piensas tú. Espero que les haya gustado este video, si es así por favor dale un buen like, suscríbete, comenta y comparte. A la gente que ya al final de los videos siempre les pido que comenten algo, más que nada para saber que llegan hasta este punto. En esta ocasión les pido que comenten Reino Eterno. Sí, pones en los comentarios Reino Eterno y sabré que habré llegado hasta acá, hasta el final y que te den los videos completos como un verdadero fan. Mi nombre es Gash y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere.